Fue el periodismo el que me dio la oportunidad de acercarme al hombre grande que es, en varias ocasiones, y en su propia tierra. Pero ninguna tan memorable como Inmisi en Fuegos, en su primera visita. Pasamos el pueblo de Ranchuelo, Cruce y Palmira, un gentío en la carretera. No, en los pueblos en la calle, tuve que bajarme lloviendo y todo, aunque ando con una gripe. ¿Cómo voy a pasar yo sin bajarme? Aquí vino luego a realizar una de sus ideas más inmensas. Petrocaribe trasciende un simple mecanismo de comercio de hidrocarburos. Fue también en esta ciudad donde inauguró el sueño realizado de reactivar un gigante dormido de la refinación, y donde anunciaba mayores desafíos, anhelos desde Cienfuegos para Cuba y el mundo. En verdad, no estamos exagerando. Cienfuegos va a ser un verdadero polo de desarrollo industrial de Cuba y de todo el Caribe. La Perla del Sur, la sede de la Cuarta Cumbre de Petrocaribe, recibió aquel 2007 su cálida presencia. Recordada por siempre en la comunidad de Petrocasas, allí donde dio a la televisión Cienfueguera su exclusión. Están saliendo al aire ya, muy emocionados porque veníamos por la, ¿cómo se llama la avenida? El Prado, y había, no sé, un millón de personas ahí en las calles. Qué noche tan bonita, fresca, bueno, nada mejor para cerrar, coronar la Cumbre de Petrocaribe que venir a ver las Petrocasas, fíjate. Se fija usted que está simbólicamente en la calle Simón Bolívar. Esta casa está situada en la calle Simón Bolívar. Mira el rótulo de la economía. Símbolo de la integración y del sueño de Martí, de Fidel y de todos nosotros. En verdad, lo felicito a todos, los trabajadores, la familia. Se demuestra que los milagros son posibles. Se demuestra que juntos podemos hacer lo que muchos creen es imposible, lo haremos. Y este es uno de los grandes retos de las revoluciones. Las revoluciones tienen que hacer posible lo que parece imposible. Lo estamos haciendo y lo haremos, venceremos. Aquí también, entre nosotros, se confesó hijo de Fidel. Fidel, mi padre, mi padre político. El padre no es solo mío, él es el padre de todos los revolucionarios y revolucionarias que de dos siglos ya, el 20 y el 21. Continuador de la revolución en América Latina, que es otra desde que él dedicó su vida al sueño de unirla y hacer a sus países más libres, hombre universal, más allá del tiempo. Más allá de mis Cienfuegos, que tuvo el privilegio de acogerlo, más allá de los hombres y mujeres justos, de los que Chávez sigue siendo su líder. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.